De regreso en Conexión Pop y recuerda conectarte con nosotros a través de arroba conexión pop arroba eb tv miami porque no a través de mi cuenta personal arroba willymartin para que estés enterado de lo último en el mundo del entretenimiento y desde ya ha llegado una sección que me encanta y es la de los estrenos así que vamos a ver qué es lo próximo que viene en pantalla y esto se los digo con propiedad porque acabo de ver el preestreno y es que este 29 de julio llegará a los cines DC Liga de Super Mascotas la película y otro estreno que no se pueden perder llega muy pronto a la septuagésima edición del festival de San Sebastián que acogerá la premier mundial de Rainbow la nueva película como director de Paco León que se estrenará en los cines de España el 23 de septiembre y en Netflix a nivel mundial el 30 de septiembre Rainbow que apuesta por la mezcla de diferentes disciplinas artísticas como la danza, la moda, las artes plásticas y la música para narrar el viaje iniciático de una adolescente en una versión en clave contemporánea del libro el maravilloso Mago de Oz está protagonizada por la cantante Dora que debuta en la interpretación el rapero y actor Ajax Pedrosa, el artista nigeriano afincado en Barcelona Wiccafore Gibril y nombres consagrados en la actuación española como Carmen Maura, Carmen Machi y Luis Bermejo en cines desde este 23 de septiembre y en todo el mundo a través de Netflix el 30 de septiembre una nueva joya del cine español que no te querrás perder Y hace muy pocos días recibimos una noticia vimos que finalmente Jennifer López había contraído nupcias pero ¿ustedes saben cuántas veces se ha casado Jennifer López? Pues les cuento que Jennifer López consumó su cuarto matrimonio tras contraer nupcias con Ben Affleck en una ceremonia muy privada en Las Vegas, Nevada el día viernes 8 de abril la cantante puertorriqueña de 52 años Jennifer López anunció su compromiso con Ben Affleck y el sábado 17 de julio se confirmó el matrimonio entre los dos actores casi 20 años después de su romance inicial hace 18 años Jennifer López y Ben Affleck rompieron su compromiso cuatro días antes de la boda debido a la presión mediática que enfrentaban para Jennifer López en su cuarto matrimonio mientras que para Ben Affleck va por su segundo enlace Jennifer López y Ben Affleck se casaron el sábado 16 de julio en Las Vegas, Nevada en Estados Unidos los registros judiciales citados por TMZ indican que la pareja de famosos sacó su licencia de matrimonio en el condado de Clark aunque al principio se trató de un rumor, la propia cantante J.Lo lo confirmó 18 años después de haberse comprometido la primera vez pese a que el compromiso y ruptura de Jennifer López y Ben Affleck fue uno de los más sonados para ese entonces la cantante ya se había casado y divorciado en dos ocasiones y es que en 1997 a sus 26 años de edad Jennifer López se casó con el modelo cinco años menor que ella Ohani Noah luego de un año se divorciaron después de esas nupcias y en el año 2001 Jennifer López estuvo casada por segunda ocasión con el bailarín Chris Judd y su matrimonio duró ocho meses asimismo al separarse de Ben Affleck pues esto no le impidió continuar creyendo en las relaciones pues poco tiempo después se casó por una tercera ocasión su tercer matrimonio se dio durante el mismo año 2004 en el que terminó con el actor y fue con el cantante Mark Anthony en resumen Jennifer López ha tenido tres matrimonios antes de volverse a comprometer con Ben Affleck ellos son Ohari Noah, Chris Judd, Mark Anthony pero recordemos también sus polémicas relaciones con Alex Rodríguez y Casper Smart durante su matrimonio con el cantante J.Lo tuvo a sus dos hijos los gemelos Max y Em sin embargo se divorció nuevamente en el 2014 así que la diva del Bronx no ha dejado de creer en el amor y con esta información de Jennifer López con este repaso por su vida amorosa hacemos una pausa comercial y al regreso les voy a decir quién es la actriz mejor pagada de Hollywood ustedes ya saben quién es pues no me lo digan al regreso sabremos de quién se trata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!